Marvin, buenas tardes, una importante victoria, ¿no? ¿Cómo tiene? Buenas tardes, un saludo a la afición. Sí, agradecido con Dios porque tuvimos los tres puntos que nos venía costando, teníamos cuatro partidos de no ganar. Lo importante es que se quitó esta racha que traíamos. Terminamos sufriendo, pero tuvimos para llevarnos un marcador mejor, pero así es esto, lo importante es que se sumó de tres. Después del último juego en casa, ¿el equipo tuvo tiempo para reflexionar, para pensar? Sí, sabíamos, trabajamos donde nos estaba costando, que era la intensidad, donde era la confianza de tener la pelota, donde no estábamos presionando como debíamos de hacerlo en el partido, que por tramo nos caíamos. Ahora, la verdad que empezamos mal porque regalamos dos goles, dos llegadas en el primer tiempo, dos goles, tenemos que mejorar eso. Sabemos que allí habíamos tenido problemas los partidos anteriores y hoy nuevamente cometimos errores, entonces falta mucho, no nos vamos contentos porque sabemos que nos metieron goles muy fáciles, que esto no puede pasar. Otro equipo se nos para mejor y ya no podemos remontar, pero gracias a Dios ahora hay que rescatar el esfuerzo del equipo, la mentalidad que siempre estuvimos abajo y después nos tocó remontar y el equipo fue fuerte de mente. ¿Se viene la recuperación? Porque el sábado también hay otro reto. Sí, sabemos que ya esto ya quedó atrás, ya mañana empezamos nuevamente, ya olvidando que esto ya quedó en la historia, entonces ya el sábado toca otro partido más difícil, sabemos que viene un equipo golpeado, igual que como veníamos nosotros, entonces esperamos de que ese equipo nos va a salir con todo, entonces nosotros igual queremos ir, tenemos dos partidos más de visita y queremos sacar los puntos posibles para estar bien. Gracias.